El anillo de, bueno, para comenzar, ya muy poca gente quiere casarse, pero fíjese usted que los que quieren casarse hacen de la entrega del anillo de compromiso todo un show, todo un evento que es como una experiencia muy interesante y muy intensa. Vamos a hablar un poco de ello. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Fíjese usted que ahora la entrega de anillos es todo un escenario y toda una obra casi teatral. Conocí un camarada que situó a su novia en una islita para cenar juntos en privado en una islita. Y a la hora de cenar un helicóptero se posó arriba de ellos y dejó caer poco a poco una cajita hacia el centro de la mesa. El camarada cortó el hilo y el helicóptero partió y en la cajita la abrió, se hincó y le ofreció el anillo a su novia. Eso fue todo una experiencia. Yo no sé cómo localizar con ustedes. A mí me parece una experiencia interesante. Yo no lo habría hecho, pero los que hacen este tipo de cosas lo hacen bien. Sin embargo, hay reglas muy claras. El anillo se entrega en una cena. En una cena en familia o en una cena nada más con ella, en un restaurante puede ser, en un buen restaurante, y ahí le va a entregar el anillo a ella y le va a pedir que se case con usted. Pero si prefiere, puede hacer una cena, pedirle a ella que haga una cena en su casa, porque quiere hacer usted frente a los papás de ella la petición de mano y la entrega del anillo de compromiso. Esto es para darle una formalidad verdadera al acto de petición de mano. Pero, ¿qué se representa con el anillo de compromiso? No se fije usted mucho en que sea un anillo carísimo. Fíjese usted nada más en la pureza del brillante. Porque lo que cuenta es la pureza, ¿no? No importa el tamaño, no importa el peso, no importan los quilates. Lo que importa verdaderamente es que el brillante sea puro, aunque sea pequeño. Si es un brillante con una pureza excelente, es un muy buen regalo y es un muy buen anillo. Y creo que la forma, yo creo, que la forma adecuada de entregar el anillo de compromiso es en una cena en casa de ella, frente a sus padres y sus más allegados, sus hermanos o a lo mejor sus abuelos. Y ahí, frente a ellos, ofrecer el anillo y pedir el matrimonio a la hija de esos señores. De la otra manera es invitarla a cenar a un buen lugar, los dos solos, un lugar elegante, un lugar fino, muy bien arreglados. Y allí, en el restaurante, ofrecerle el anillo y pedirle su mano para casarse con ella. Eso es lo que puedo decirles acerca de los protocolos que pueden seguirse para la entrega de un anillo de compromiso. Muchas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. ¡Gracias!